Bienvenidos a la mañana de la 1, muy buenos días. Vamos a hablar hoy de la rodilla, de la rodilla que hay muchas personas que tienen además problemas de artrosis, lesiones musculares. Bueno, pues hablamos de rodillas, hemos hablado ahora precisamente de ese tendón de Aquiles de Su Majestad Herrera, a quien le deseamos una pronta recuperación, es un hombre fuerte, sano, se cuida bien, con lo cual saldrá adelante enseguida. Y muy positivo además, seguro que va a salir, seguro, como siempre lo hace. Mucho ánimo. Bueno, pues hablamos de rodillas, tenemos aquí un montón de cosas que enseñarles. Por ejemplo, rodilleras, estas se usan para cuando te has hecho una lesión y cuando te han intervenido, ¿no? Exactamente, esto es cuando tienes una lesión de rodillas, ya sea bien por cirugía, porque has tenido un problema de ligamentos, de tendones, tienes propiamente en la rodilla y requieres que esté inmovilizado y de esa manera sea mucho mejor la recuperación del paciente. Bueno, luego lo vemos con detalle, porque estamos apuntando temitas. Bueno, más que todo para que nos hagamos una idea, porque hay muchas personas que tienen ahora mismo la rodilla un poquito fastidiada y entonces vamos a ver, para los que no la tenemos mal, la diferencia que hay entre una rodilla sana y una rodilla que esté con una artrosis, ¿no? Venga, pues vamos a ver cuál es la diferencia entre una y otra. Pero tienes que estar preparado para hacer deporte, que esa es la cuestión. No todo el mundo puede hacer deporte y determinados deportes. Hay que estar muy bien preparado. Así que, doctor Pugat, muy buenos días. Bienvenido a la mañana de la 1 a Saber Vivir. O sea que para estar en forma hay que prepararse físicamente antes, ¿no? Totalmente de acuerdo. Nosotros decimos que para hacer deporte hay que estar en forma. Nunca haremos deporte para estar en forma, sino todo lo contrario. Hay que estar en forma para hacer deporte. Es lo que realmente vemos en el mundo del fútbol. Que hay que entrenar mucho, hay que entrenar cada día, para que luego llegue el sábado o el domingo y podamos jugar. Bueno, pues están ustedes ante una eminencia, porque el doctor Ramón Cugat es un especialista en traumatología, en cirugía ortopédica. Además ha intervenido a muchos deportistas, entre ellos a Carlos Puyol, ¿verdad? En junio le hizo esa operación. Efectivamente. ¿Y qué tal fue y cómo va él ahora? No, muy bien. Preparado y a punto de jugar. Como ya todos sabemos, toda España quiere jugar, ya sea en la nacional, en la roja y en su Barcelona. Que juegue para que no lo metan goles. Que juegue. Bueno, pues es especialista, como digo, del Hospital Quirón de Barcelona y además forma parte de la mutualidad de futbolistas de la Federación Española de Fútbol y es consultor del Fútbol Club Barcelona. Además, esto supongo yo que será una cosa que a usted le nace desde pequeño, ¿no? Pues sí, porque yo ya de pequeño jugué a fútbol y a los 15 años yo jugué en los juveniles del Barcelona. Lo que como, pues, llegó un momento que tenía que estudiar y el estudio, pues me ocupaba muchas horas, dejé el fútbol y seguí en la medicina. Pero sigo involucrado desde el año 65 en la mutualidad de futbolistas españoles. ¿Perdimos un gran futbolista y hemos ganado un excelente médico? No, futbolista no. Yo no era un buen futbolista, ni mucho menos. Y, pues, como médico, pues, un médico normal. Lo que sí, pues, trabajar muchas horas al día y muchos días al año. Muchos días al año. Bueno, pero eso, nuestras rodillas lo agradecen. Bueno, vamos a ver por partes. ¿Por qué se daña una rodilla? Porque puede ocurrirle muchas cosas, pero nos vamos a centrar también en este tipo de lesiones y en la artrosis, ¿no? ¿Por qué? Bueno, normalmente teníamos que diferenciar qué es una lesión en el mundo del deporte, en el mundo del fútbol. Normalmente siempre es por esfuerzos. Se rompe un ligamento, se rompe, pues, un menisco. Y todo esto condiciona que a la larga, pues, se vayan sufriendo los cartílagos y conduzca finalmente a una artrosis. Diríamos que viene desde un traumatismo. Y luego, pues, tenemos la persona de casa, pues, que ya tiene una cierta edad y un día duelen las rodillas y va al médico y le dice, tiene una artrosis. Una artrosis no es más que una degeneración del cartílago, que viene también con la edad, porque, lógicamente, nuestras células, la capacidad de regeneración, pues, van descendiendo. ¿Qué tipo de dolores o de sintomas provoca una artrosis? Normalmente dolor. Puede ser que la artrosis sea en los tres compartimentos que decimos, en la femorotibial interna, en la externa o en la femoropatilar, o que sea en una. Por ejemplo, es muy frecuente ver que se ha operado un paciente de un menisco, se le saca el menisco interno, y como el menisco no es más que un cojinete de protección de los cartílagos, ¿qué pasa? Que el eje se altera y se va desviando y cada vez carga más y llega un momento que, claro, como no tenemos menisco, no tenemos la protección, ¿qué sucede? Que los cartílagos se van desgastando y hacemos una desviación en varo, que se dice, se va torciendo la pierna y el dolor, pues, se vuelve insoportable. Bueno, han llamado al teléfono, doctor Guta, vamos a atender a Rosa, que nos llama desde Girona, desde Girona. Rosa, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo andamos de rodillas? Fatal. Vamos a ver, a ver en qué le puede ayudar el doctor Cugat, que seguro que le soluciona muchos problemas. Diga, diga, señora Rosa. A ver, yo tengo mucha artrosis, en las manos también tengo deformaciones, pero las rodillas no me han dolido nunca tanto como ahora. Me he perdido el corazón hace un año y medio, y entonces me duele mucho, que no puedo ni ponerme de rodilla en el suelo. Si no me limpia algo, que no, que me veo negra, ¿eh? O sea, cree que después de la operación ha empeorado. Sí. Y yo se lo he dicho al médico, el médico me dice que no, que no tiene nada que ver, que eso es la edad, pero, si a ver, si antes del corazón de operarme no me dolía. Bueno. Y unos meses después me duele, tanto, tanto. Es un poquito normal, quizá pues el doctor tiene su razón, porque tiene un año, un año y medio más. Esto sí, totalmente de acuerdo. Pero también hay que pensar que el hecho de operar el corazón ha usted mantenido un cierto reposo. Y cuando hay un reposo, la masa muscular la dejamos inactiva. Y al bajar la actividad muscular, lógicamente la artrosis se apodera, diríamos que aumenta la sintomatología. ¿Por qué? Porque sabemos que la masa muscular, la que pasa por la rodilla, nace en ella o muere en ella, es la que protege dinámicamente a una rodilla. Si esta musculatura ha bajado, queda la rodilla más desprotegida. Y entonces es lógico que aumente el dolor. Hay unas imágenes que estamos viendo, doctor Cogat. Rosa, fíjese usted, esa rodilla no tiene cojinete en absoluto, no tiene almohadillita, ¿no? Parecía que estaba hasta solidificado en los huesos. Sí, aquí es una artrosis. Estas artrosis son típicas de los jugadores de fútbol que en las edades de 18, 20, 25 años han tenido grandes lesiones ligamentosas o meniscales. Y a la larga, con el proceso, pues hacen estas degeneraciones. Que lógicamente estas son rodillas como para pensar ya en una sustitución protésica. Sí, no, no, son rodillas, como bien estaba planteando el doctor Cogat, ¿no?, que tienen que ser intervenidos como antes se le explicaba en esa rodilla del menisco, que el menisco cumple una función fundamental para que no roce hueso con hueso, ¿no? Y cuando se retira ese menisco, porque hay que hacerlo y no hay más remedio, ya empieza a destruirse ese roce, ¿no? Y al final, tú, te extrañamos un poquito, me has puesto claro diciendo, a los 18 años, ese tipo de lesiones, ¿no? Pero claro, ese tipo de lesiones a los 25, 26, 27 años. Y luego ya cuando tienen 40, 50 años, la calidad de vida es muy bajita, un dolor intensísimo y no hay más remedio que poner una prótesis. Ya, claro. Bueno, una de las cosas importantes, me imagino que recomendará usted, es el peso, ¿no?, que eso no le favorecerá nada para la recuperación de la artrosis. Cuanto menos peso, mejor. Claro, bueno, pues aquí como estamos en una terapia multidisciplinar, con la doctora Bellón, sí que tenemos que pedirte, Ana, que nos recomiendes alguna fórmula para bajar de peso y que se alivie eso que sufren tanto las rodillas por ese peso de sobrecarga. Exactamente, mira, la rodilla es una articulación de carga, por lo tanto, si tenemos un exceso de peso, mira, ahora todos venimos de vacaciones con la maleta, bueno, pues el que tiene obesidad o sobrepeso es como si la maleta la llevara durante todo el año. Te aseguro que yo, esto que tiene 15 kilos de más y luego te diré cómo nos lo podemos quitar poco a poco, como yo tuviera que estar mucho tiempo con esta maleta, mis rodillas sufrirían en exceso, pues fíjate tú, puestas en el cuerpo. Y también te diré, tengo estas pastillitas aquí, que son de glucosamina, que son muy buenas para nuestras rodillas, pero bueno, luego te explicaré cómo se utilizan. Sí, sí, no, no, eso con prescripción médica siempre, todo lo que sea dieta, que además, ahora después del verano también hemos ganado peso y hablaremos en su vida de perderlo. Bueno, doctores, vámonos a un, donde estaban las rodilleras que han traído, porque quiero avanzar ahora, luego lo contaremos en detalle, ¿vale? Pero quiero avanzar ahora, ¿qué son estas rodilleras o estas células que ha traído, doctor? Y esta máquina que en vez de para una rehabilitación de rodilla parece que para un bebé chico, pero usted me lo explica ahora. Bueno, todo tiene sus indicaciones. Normalmente esta es una rodillera que, como vemos que el eje va hacia afuera, un genovalgo, como se dice, sería para mi rodilla derecha. O sea, hacia, al revés. Exacto. ¿Y esta qué hace? Pues en sí protege los ligamentos laterales. Estas normalmente se suelen utilizar después de las cirugías para que realmente no forcemos los ligamentos o incluso, a veces, en personas artrósicas, también para mantener mejor el eje y que no se vaya en valgo o en varo. Exacto. Fíjate. Ahí estamos viendo en imágenes lo que usted está explicando porque es una célula, además, de color naranjita. Exacto. Y eso, bueno, luego me cuenta usted, porque supongo que tendrá que tener una forma de colocarlo, unas horas para utilizarlo, el tiempo de rehabilitación, lo vemos luego, ¿vale? Claro. Y esta máquina, ¿para qué sirve? Y ahora vemos que se iría estirando la rodilla, se va estirando y cuando llega la extensión, luego, pues, va doblando. Es una máquina pasiva de movimiento. Bueno, pues lo vemos después de ver las noticias. Bueno, luego vemos con detalle porque ahora le invito a que veamos las noticias en las 24 horas. Perfecto, pues vamos. Y estamos pendientes de lo que nos cuentan nuestros compañeros de los servicios informativos y después sí que vamos a ver con detalle todo esto en Saber Vivir. Bueno, pues ya estamos en la actualidad. Ya habéis visto que ya hay muchos soles, pero el otoño se acerca, ¿eh? Bueno, por cierto, mira, hablando del otoño, hay un gesto que tenemos que hacer, que nos recomiendan mucho los dermatólogos, que es darse cremita. Eso lo hacemos más las mujeres que los hombres, me parece a mí, ¿eh? Porque la piel va desprendiendo células muertas, ¿no? Y se seca. Bueno, todo nuestro organismo se está regenerando, todos los órganos, ¿no? Y obviamente la piel también. Y estamos hablando de millones de células. Cuidado, que no estamos hablando aquí ni de cuatro ni de cinco mil células. Estamos hablando de millones de células que se regeneran todos los días. Y hay un trabajo, hay un trabajo, Marilón, muy interesante. Es del Centro de Regulación. Muy bien, Cristina, gracias. Y José Manuel, un abrazo y mucha suerte. También hay otras células que son lo que veíamos antes de una forma breve. Ahora vamos a entretenernos un poquito más en cada una de ellas, con las cuales vea usted que hay diferencias, ¿no? Sí, aunque en sí son parecidas. Estas normalmente son unas células que, como vemos, llevan estos topes laterales porque tienen una mayor resistencia. Se usan en personas porque tienen mucho peso o incluso en deportistas. Ahora, José Manuel, ¿se lo recomendaría, por ejemplo? Pues podría ser útil, aunque hay que andar con mucho cuidado. Las células van bien, pero si se puede hacer ejercicio sin ferulaje, mejor. Mejor, ¿no? Porque toda férula o todo yeso y movilización lo que creamos es una atrofia muscular. Y hemos dicho, partiendo del principio, que el músculo es el elemento dinámico de sostén de una rodilla, porque tenemos el aspecto estático que corre a cargo de los ligamentos, de los meniscos y de la cápsula. Pero el dinámico es el que nosotros podemos actuar en los ejercicios de recuperación funcional y luego, esto sí, sí hay que andar, pues a veces se encuentra uno más cómodo con estos soportes. Este tiene solamente un lateral, que es el que va dirigiendo la postura de la pierna. Exacto. Normalmente estos son, quizá por mayor comodidad, son muy fuertes, pero hacen el mismo efecto. Bueno, este sería, es así. Ah, queremos estar al revés. Normalmente, estos se ven, se usan mucho para las lesiones de los ligamentos laterales internos de rodilla. Este viene del muslo, aquí viene la pierna, pero en sí, pues viene a ser lo mismo que estos dos soportes laterales. Este tiene uno. Aquí tenemos otros que son más transpirables, pero que tienen el refuerzo lateral. El neopreno con refuerzo lateral. Es futurito y aquí tiene la, asoma la ventanita para sacar la rótula. La rótula, la rótula, exacto. ¿Y qué diferencia hay, por ejemplo, entre esta y esta? Porque esta ya no tiene refuerzo lateral. Esta va bien cuando hay, por ejemplo, esguinces de ligamento lateral interno, le da un buen cobijo. Y realmente, pues se puede hacer la flexo-extensión, se puede andar, subir, bajar escaleras, perfectamente. Y esta, pues es más bien para dar un poco incluso de calor, porque no es inmovilizadora. Da un soporte. Y muchas veces los pacientes... Es como un consuelo, ¿no? Exacto. Cuando te duele algo... Se encuentran, es un tejido muy agradable, transpirable y realmente se encuentran muy cómodos y les da una cierta seguridad. Cuando tienen que bajar escaleras, subir... Bajo control médico, siempre bajo de fisioterapotas, saber el tipo de célula, el tipo de rodillera que hay que utilizar. Porque, como decíamos, es muy importante el hecho de que la rodillera puede hacer inmovil la masa muscular. Bueno, vamos aquí, voy a pedir a Cristina que venga un segundito. Cristina, por favor, si eres tan amable, porque vamos a hacer con esta...